Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en este video tutorial voy a mostrarles como edito mis videos que publico a través de la cuenta de Instagram y que me han estado preguntando mucho como hago la edición. Entonces espero que este video tutorial les sirva. Recuerden que hay dos paquetes para Pinal Code que pueden descargar a través de mi pagina y que les pueden servir para este tipo de edición que vamos a ver a continuación en el video. No olviden suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Estas fotos son las que voy a utilizar, es una serie de fotos que tomé utilizando la técnica de Stop Motion y bueno, una vez que las tengo ya listas editadas al live, las voy a exportar y ya las voy a tener dentro de una carpeta junto con dos audios que son los que me van a servir para musicalizar este video. Ok, vamos a abrir esta aplicación que se llama Gear, yo la descargué también a través del App Store y tengo una suscripción para poderla utilizar. Ok, aquí vamos a ir agregando de una en una las fotos hasta llegar, por ejemplo yo estoy usando 28 fotos, entonces hasta llegar a la número 28 para que me produzca este tipo de secuencia. Ok, aquí estoy descargando la secuencia, ahí ya se ve, y tengo la opción de mover la velocidad de los fotogramas. Ok, si la pongo en 4 obviamente va a ser más lento el movimiento a que si la subo a 6 o 7. Ok, entonces ahí vemos la diferencia entre qué tan lento y qué tan rápido puede ser este texto. Creo que yo la voy a dejar en 5 o 6 tal vez, no mucho, entonces vamos a ver ahorita cómo se ve. Este programa o aplicación la verdad es muy interesante porque tiene varias opciones, podemos agregar música, podemos también cambiar colores dentro de él, yo lo he utilizado en el celular y la verdad es que es muy útil cuando quiero hacer este tipo de videos de una manera muy rápida. Y miren, aquí está la parte que les digo, para agregar música, trae algunas canciones agregadas y aquí hay dos que yo le agregé, se agregan desde la carpeta de files y aquí voy a agregar este filtro. También tenemos varias opciones como filtros, hay un filtro que me gusta mucho, no recuerdo el nombre es este, pero suelo utilizarlo en un 25% para que no se pierdan los colores de edición que ya hice, pero bueno hay una gran variedad de filtros. También podemos agregar, arreglar, perdón, el contraste, la temperatura, el matiz, la exposición y bueno varios ajustes que vienen aquí en este programa. También el tono, lo podemos cambiar, podemos agregar una viñeta, podemos atenuar, son muchísimas opciones, simplemente hay que tener creatividad para poder hacer esto. También en el apartado de geometría podemos recortar en diferentes tamaños para hacer nuestros videos. Ahora vamos a esta opción que se llama capa y que igualmente trae varias opciones desde texto, puedes agregar también imágenes, etc. Aquí en esta misma opción de capa vamos a buscar hasta el final una opción que me gusta mucho que se llama grano, en donde del lado derecho el grano va a ser color oscuro y del lado izquierdo, si nosotros nos desplazamos hacia el lado izquierdo, va a ser color blanco. Esta vez vamos a utilizar color blanco ya que mi video es casi su totalidad negro, ahí podemos ver como se empiezan a ver estas capas de grano que nos ofrece esta aplicación. La que yo más suelo utilizar es la segunda y la última. Entonces creo que en esta ocasión nos vamos a quedar con la segunda. Va a ser la segunda. Ok, ya solamente ajustamos y creo que por ahí está. Bueno, ya que está todo esto listo, ya solamente nos queda guardando su secuencia que acabamos de crear. Tenemos diferentes opciones que es video, GIF, PlayPorto y diferentes tamaños. Yo lo voy a guardar como video grande y le voy a dar la opción de guardar en el archivo porque estoy en la computadora editándolo. Vemos que abajo también hay otras opciones para compartir. Una vez que se renderiza, lo guardamos, le cambiamos el nombre y clic en guardar. Esperamos a que se guarde. Ya quedó. Ahora vamos a verla. Así quedó. Ok, creo que quedó bien. Se quedó un poco lento aquí porque creo que está un poco lento en la computadora porque estaba trabajando con live hace un rato. Y bueno, una vez que ya tenemos esta secuencia del video, vamos a la segunda parte de edición que es en Final Cut. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y a este proyecto yo le voy a poner photobook porque estoy haciendo este video para mostrar el photobook de mis servicios. Entonces, las configuraciones aquí pues son muy básicas. Si queremos que se exporte... Bueno, eso lo vamos a ver al final de cómo exportar en el MP4. Ahorita vamos a arrastrar aquí la secuencia de video. Lo vamos a hacer doble vez para que podamos tener unos 15 segundos mínimo. Y vamos a agregar el archivo de música. ¿Por qué estoy agregando aquí el archivo de música? Porque voy a hacer otro tipo de edición. Voy a agregar títulos al principio y al final. Entonces, la música que yo había agregado anteriormente ya no va a funcionar. Entonces, a estos dos clips yo les voy a quitar la música y solo voy a trabajar con la pista que acabo de agregar. Y bueno, se ve algo así. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con el primer clip y quitar esa parte que se ve ahí, que se me pasó un poquito. Entonces, lo dimensiono con la escala y ya quedó bien. Ok. Entonces, este clip es el que voy a duplicar. Pero lo voy a duplicar después de haber agregado ya un par de efectos. Ahora vamos a agregar este efecto. Lo encuentran en el paquete que tengo a la venta en mi página, que es el Pink Look. Ahí encuentran estos efectos, que es el más que se ve que salta de un lado a otro. Y ahorita lo vamos a ajustar porque creo que necesitamos que sea un poco más oscuro. Entonces, seleccionamos el efecto y le vamos a poner una opacidad de 76.42 y vemos cómo cambió ya. Sí, creo que así se ve bien. Entonces, así lo vamos a dejar por el momento. Ahora vamos a agregar un título de los que ya tengo hechos, que es mi logo. Lo vamos a agregar en la parte del final. Lo arrastramos. Aquí ustedes pueden agregar lo que quieran. En este caso, yo agrego mi logo al final del video. Y así quedo muy bien. En esta parte vamos a finalizarlo. Así que corto y vamos a eliminar esto, que es lo que nos sobra. Ajustamos el audio. Hacemos un fail. Y seleccionamos con la letra P y arrastramos para que nos genere un espacio al inicial. En este espacio, vamos a agregar una textura que yo ya tenía. Y esta textura es la misma que utilizo para el fondo de mi logo. Así que simplemente la voy a ajustar aquí al cañón con plano grande. Voy a aceptar. Y vamos a utilizar oscuras. Con una opacidad de... Creo que está bien ahí el 22. Ya que no veo. Ok. Ya está bien la textura. Y esa va a ser el inicio del video. Necesito que este video lleve al inicio un título. Así que voy a utilizar uno de los que ya tengo aquí hechos. Que hice anteriormente. Estos títulos los hago con Motion. Ustedes los pueden hacer en After Effects. Igualmente... Veo que aquí vamos a quitarle... La parte de arriba no vamos a quedar solamente con la de abajo. Nada más vamos a escribir... Photobook. Creo que está bien. Ahí está. Photobook. Y ahora vamos a ajustar el tamaño para que no se salga de este espacio que tiene de máscara. Y la parte de arriba vamos a eliminarla. Seleccionamos. Listo, ya desapareció. Entonces, ya que está así, tenemos que volver a centrar esto. Veo que por ahí está bien. Y damos clic en... Aceptar. Entonces, vamos a ver cómo va quedando. Y tenemos que hacer otros ajustes más. Aquí podemos mover el color de la letra y también el color de la onda. Primero vamos a empezar con el color de la onda. Vamos a bajar su opacidad. Y no sé si está muy ancha. Creo que es mejor así. Ok, ajustamos el color. Yo tengo aquí varios colores ya que son con los que trabajo generalmente en mis videos. Pero recordemos que podemos cambiar a cualquier color que nosotros queramos este título. Ok. Creo que está muy bien con el color amarillo. Me voy a quedar con ese. Ok. Este título también lo encuentran dentro del paquete de Ries o de Filmlook. No recuerdo bien en cuál de los dos está, pero está la vela. Ok. Vamos a presentar porque creo que me había quedado un poco chueco. Y... Ahora... Vamos a cambiar el color de la letra. Bien. No se nota mucho, pero es... No es un blanco puro. Es un tono entre blanco y gris. Pero la verdad es que casi no se está bien. Bueno, ya quedó así. Ahora hay que ajustar el tiempo de este título para que no se vea encimado sobre la secuencia de Photoshop. Entonces lo ajustamos. Por ahí está bien. Ahí queda muy bien. Y listo. Aquí necesito ajustar también la textura porque se ve muy diferente la textura del inicio a cómo se ve el final del logo. Entonces necesito ajustar eso. Necesito ponerle el efecto. Estos efectos también están en ese paquete que ya les dije como 20 veces en este video. Pero bueno, vamos a arrastrarlo. Me parece que es este. O también podría ser este, pero me convence más el otro. Creo que nos vamos a quedar con el número 8. Lo arrastramos. Y vamos a ver que ya la textura se ve diferente. Ya se parece un poco más a lo que había hecho una edición del logo. Entonces así creo que se queda así. Aquí vamos a agregar ya un par de transiciones. Yo solamente voy a agregar un par de disoluciones al principio y aquí al final. Ok, entonces aquí ya está con transición. Y ya solamente es cuestión de hacer algunos ajustes en esta parte. Así es como va quedando hasta el momento el video. Creo que se ve bien. Creo que ya me gusta. Y... Solamente hay que ajustar el inicio porque... Me quedó unos pequeños segundos salidos. Entonces lo ajusto. Y ya quedan. Bien. Ya lo voy a exportar. Se va a llamar photobook. Está en mp4. Y los ajustes son los siguientes. En formato. Es para ordenador. El codec h264. Y damos siguiente. Me va a decir que dónde lo quiero guardar. Yo lo voy a guardar en la misma carpeta. Donde tengo los archivos. Para tener un poco más ordenado. Esto. Entonces vemos aquí que se está renderizando. Tengo que esperar un poco. Obviamente. H consigo sumar un equilibrio. Como puedes observar un poco. Tenemos. Un Sarah. Tengo que esperar con vuestra respuesta. Y mil años después ya se terminó de renderizar y vamos a abrirlo para ver cómo se ve. Pues eso fue todo en el tutorial. Espero que les sirva, que lo hayan entendido, que puedan hacer sus videos Reels. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto. Gracias por ver el video.